¡Vámonos en el clima! Queremos felicitar, de veras, así con mucho corazón, a una persona a quien estimamos muchísimo y que está cumpliendo años. Y la verdad es que, pues es parte importante de este equipo de trabajo, Doño Oyo. ¡Felicidades, Doño Oyo! ¡Felicidades, Doño Oyo! ¡Felicidades, Doño Oyo! ¡Felicidades, bebé! ¡Qué bonito pastel! ¡Felicidades, Doño Oyo! ¡Ven, que bebé! ¡Felicidades, 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 bebé! Señor Chavano, hoy estoy cumpliendo, estamos 75, en la edad de Conan, ando manizando. Qué bonito, pues, de lo que es. Quiero agradecer a toda la gente que me ha visitado vía Facebook, Facebook, Twitter. Ustedes de Fotolog, ¿no? A Fotolog, a todo, Metroflow, todos me están felicitando por el WhatsApp, por el WhatsApp. ¿Por el WhatsApp? Por el Messenger, todos los que me están felicitando, muchas gracias por los regalos. Ah, Messenger, también le mandó. A Oco, sí, papá. Y al señor Tava Morantes por permitirme estar aquí. Oiga, qué quecote, ¿eh? Qué quecote, pero no hay falla. Qué rico. ¡Morida! ¿Quién se rompió, señor Chavano? Están llegando más, muchas gracias a la gente. ¡Oh, ya! ¡Bravo! Gracias a toda la gente por estos regalos. ¡Va a morir de azúcar! Oye, ya se notó usted en ese de los 65 más. ¿Va a morir? Sí, ya, 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 ya. Se lo agradezco a toda la gente que me ha brindado estos pasteles. Está rico, Chavano. Neurocia, se le está cayendo la baba. ¿Qué, qué, cómo? ¿Quiere? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Eh! y luego pues agradecido con toda la gente a los del asilo de todos muchas gracias gracias a todos los quiero no vayan a agarrar pastel cada quien no el hoyo chavana el hoyo chavana el hoyo chavana el hoyo la dieta la carne la carne por favor está muy rico le podemos meter el dedo chavana si oye si está bueno no traigo bien pero traigo platos está bien peñasqueada la máscara si la quiere fregar más ella y yo máscara sin pastel yo mordida muchas gracias felicidades gracias fíjense que las personas de mayor edad en el canal son don andrés y usted verdad exactamente y Sandra y yo y Sandra estuvimos en la prepa en la facu eso se lo manda Gustavo Antiveros feliz cumpleaños amor que te la pases de lo mejor te quiero mucho si Carlos 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 Fernando Antiveros no lo vayan a aventar no lo vayan a aventar dos tres ay que no le da miedo que más alto maxi sopa nisi oiga que neurosis que que es eso hoy empezó la dieta neurosis no se lo ponga no se lo ponga no no se lo ponga oye Ven por acá Ven por acá Oye ¿Tú te sientes La mole o qué? La mole Se embarra Le voy a responder así Pero él tiene gracia Yo enseñé a la mole Yo le decía a la mole Que hacer En esa mitad y mitad Fabio Todo mejor de nosotros ¿Sí o no, ninja? Oiga ¿Estaban muy heladas o qué? No tomé No, no, si se oye Bueno Bueno Así no va a ser de riego Ya que voy con un tabo morado No, hoy no quiere tabo Que vayas con él No No Está súper molesto Se está robando el mar El video de la semana Aquí está Delante Rompe el mito Movistar Compartida la vida es más Presenta Bueno Y está la historia Sí, sí Ay Yo no sé Cómo explicarles Lo que pasa Con esta selección El mundial Va a estar bien Pa' y qué Sin el chepo Esto ya mejoró No vale Que ya no falle Con el buce Si la vamos a armar Y que se haga Tal vez pa' falle Ay El tri ya ganó Con la selección Qué cosas suceden Qué cosas no suceden Con la selección Buce ya ganó Y eso sí me prende El mundial se acerca Buce ya ganó Mucha gente ya creía Que nos iba A ganar Para más Vi el juego Con mi abuela Y un infarto Por poco a ella le da Estaba Que nos reía Pues por fin Ganó Ya la selección Se vio chida La ofensiva Ay Ya ganó El tricolor Con la selección Qué cosas suceden Qué cosas suceden Con la selección Buce ya ganó Y eso sí me prende El mundial se acerca Buce ya ganó Memo Choa Por fin vino Chaco y Márquez Aceptaron jugar Que no venga El chicharito Nomás vino A fallar el penal Está y sé Con mis amigos Sigo cruda Sigo cruda De tanto festejar Ganamos Gracias al buce Ay Ya se acerca El mundial Con la selección Qué cosas suceden Qué cosas suceden Con la selección Buce ya ganó Y eso sí me prende El mundial se acerca Buce ya ganó Rompe el mito Movistar Compartida La vida es más Presentó Bravo Qué amigo bravo Bravísimo El video de la semana Y tú Mientras Nos acomodamos Me informan Que está llegando Conan V Gael Y una chica Que estaba extraviada Según me dicen Que a esta hora Se quedó en el gimnasio Encerrada Encerrada Y que no podía salir Así se llama Aquí están Conan Conan Cotita Gael Y Nátano Pellejo Buenas noches Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Eh, eh, eh Eh, eh Véjala 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 Ya, déjala Ponle 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 Déjala Ponle Ponle Véjala Ven aquí Ven, ven Véjala Se marió Se marió Se marió Mesú Tres resistores En la cara Ya le está afectando, ¿le da? ¡Ay, qué Dios mío! ¡Cambiarlo! 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 ¡Déjele! ¡Déjele! ¿Qué traes? Se hizo otra operación. Dice que se está despellejando. ¡Se puso resistor! Oye, te estás despellejando. ¡Cioperó! ¡Cioperó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjele! ¡Cambiarlo! 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 Se me estaba atorando esta pastillita. Se me estaba atorando esta pastillita. Lo que pasa... Voy a dar una explicación. No quería venir yo al programa. ¡Cambiarlo! Porque yo cambio cada 100 años. ¡Ay! ¡De ingrudo! Cambio... Cambio de... Es como el de los hortijos. Yo soy como un bebé recién nacido. Sí. Se nota. Soy como las víboras. ¡Ay, qué asco! Que por cierto, un saludo para todas las víboras que están aquí atrás de mí. ¡Cambiarlo es la que tienes en tu... No, espérame, espérame. Con la gaviota no te metes por quilón. ¡No te cuesta la gaviota, la víbora que tienes que trajiste la vez pasada! ¡Ah! ¡Solo! ¿Cuál solo? ¡Mensón! ¡Mensón! Mi señora no es una víbora. No, tú solo. Ok. ¿Qué quieres decirle? No, que él solo... Ella te está hablando de la víbora que trajiste la vez pasada y tú solo dices, la gaviota no es. ¡Claro que la gaviota no es! ¿Cómo dijo? Pero nadie te está hablando de la gaviota. ¡Y hablando de víboras! Por favor, orden, orden, orden. ¿Qué te pasó? ¡Ah, te hiciste peeling! ¡No, no, no, sí! Yo cada... No, no, no. Yo cada... Cada 100 años me... Yo no soy de este planeta, entiéndanlo. ¡No, sí sabemos! ¡Ay, la envidia, la envidia! ¿Qué pasa con tu papá, Gael? Consigue con el idea de que es de Beturno y la espasa ya está quedando loco. Un saludo para toda mi raza de Beturno. ¡Ya se está quedando loco! ¡Ya estaba! Estaba comiendo. Mira, que por cierto, mira. Nomás para que me crean, todos los magos hacen esto y desaparecen por la tráquea y la práquea. ¿El tráquea? ¿La qué? El páncreas y la tráquea, el páncreas. ¿Cómo? Desaparece la espada por el organismo, ¿no? Yo no, mira. Yo la voy a desaparecer por el cerebro, mira, para que me entiendan. ¿Qué estás haciendo? Por el amor de Dios. No hagan esto, ¿eh? Porque yo soy de otro planeta. Parece el agartismo. No, 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 no. ¿Qué es eso, Conan? No, no hagas eso. ¡Eh! Así déjalo para que no hable. ¡Ay, qué truco tan viejo! Déjalo así para que se calle. Ahora, ahora huele la espada. A ver a qué huele. ¡Ay, qué truco tan malo! ¡Eres el único! ¡Wow! ¡No, no, no! Es que tiene poderes extra normales. ¡Tú hagas la espada! ¡Súper guau! A ver, ven para acá, ven. ¿Más bien, más corta? Es que si agarran su baba, pueden... ¡Venga! ¿Qué va a hacer? ¡Abraces también! ¡Ay, loco! ¿Abraces lo quieres hacer? A ver, acuérdate, no es fácil. ¡Qué asco! A ver, ándale. ¿Cómo es? ¿Estás bien, bebé? Ahí va. No vas a poder. ¡Cómetela! ¡Quítala la mano! ¡Voy a ir pasando mejor para que... ¡Hijo de eso! ¡No! ¡Guauca! ¡No, no puede! ¿A qué huele? No te puede. ¿A qué huele la espada? ¿A qué huele la espada? ¿Lo vas a lastimar? ¡Se va a ir a vomitar! ¡Ya se vomitó! ¿De qué se ríe? Esta espada... Es... Tiene poderes. Vámonos para atrás. Espérame, espérame. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nada. Nada. ¿Segura? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por qué segura? Menso. ¡Espera! Confía, confía. El público dice que es de plástico. Esto no es de plástico. No. No, no, claro que no. Este es un material sólido... ...que ustedes lo están viendo inclusive... En este momento... Es un material pesado. Hay grafito y crofito. Está traído de veturno. Te vas a cortar, te vas a cortar, te vas a cortar. O sea, es un material que no existe aquí en este planeta. Esto es muy pesado, ¿eh? Demasiado, demasiado pesado. Esto es un rubón. Que por cierto, no sé si... Cuidado con sus dedos, no vaya a ser que se le vaya a trozar. Esto no lo vayan a hacer ustedes en casa. No, no, de ninguna manera. ¡Eh, chaval! Esto lo usaba Bruce Lee. Es una espada. León es de los dos. Se la mandó IT por correo también. Por el poder de Greisco. Por el poder de Greisco. ¿Gimán o qué? Tenga cuidado. Esto es muy peligroso. No lo hagan en casa. No, jamás. Solamente personas preparadas... No, de otro planeta. ¡Oh! Te estás despellejando. Aquí dice todo. ¡Cuchillo! O sea, únicamente personas que son... Que no son normales en este planeta. Ustedes tengan mucho, mucho cuidado. Y mucho, demasiado porque... Es un material de acero rodeado de grafito y... ¿De grafito? De margen. De grafito. No, viene de peturno. Y hielo. Son varios planetas que existen alrededor de la Tierra. Y llegaron buenas dos ricachos. Ricachos, ricachos, ricachos. Aquí se ve que es... Don Marcelo, llegar, ya llegué. No, cutum. Ahí se ve... A simple vista, o sea, se ve... Es más, si usted lo trata de encajar en la Tierra... No, no, no se puede, no se puede. La Tierra le va a hacer un agujero de una profundidad de cinco... Podemos, este... Podemos inundarnos, si acaso... Si yo le hago ahorita así... Si yo le hago así, nos vamos... Vas a agujarar. ¡No, no! Tengan cuidado los que están ahí en el piso de abajo, en redacción, porque puede atravesar la espada. Y como estamos en el tercer piso, pues... Es como la película. Podemos, o si quieren lo hago. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Lo hago mejor? ¿Podría atravesar la poli... No, no, no. ¿Lo atravieso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Por favor, silencio. ¡No, no! Silencio. Por favor. Vamos a pedirle a los amigos que están acá en la planta de abajo... ...que tengan cuidado. Vamos a atravesar una espada. Sí, ya la avisó. Ya la avisó. No pasa nada, chica. Yo estoy... Pero no. Daddy, no la vas a poder sacar después. Avísale, avísale a don Robert que va a salir por su oficina. Está el arqui, señor Chabuena. Silencio, silencio. Está el arqui. Dígale al arqui que se quite. Me vas a pecar la cabeza, el arqui. Déjame... No lo hago. ¿Dónde está el reloj? ¿Del tiempo más allá? No, no. Déjame, me transporto para el piso de abajo. El piso de abajo. Pensamos que era de arriba. Te lo di. ¿Lo quieres tú? Púquela. Amor. Atraviesalo. Ve, chacole. Ahí va. Conan, concéntrame, por favor. ¡Oh! Ahí va. Sí ven la luz, sí ven la luz. ¡Ay, qué mal! Sí ven esa luz. Sí se alcanza a ver esa luz. Pues no te vayas a la luz, Conan. Ahí va. Ahí va, Conan. ¡Ya se vio el truco! Solo, solo. Estás partiendo el piso. Es increíble. Pues hay que la deje. A ver, déjala encajada, Conan. Así déjala ya. Así déjala. No, no la puede dejar encajada. Vamos abajo. Hay que la deje. No, 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 deja que salga lo que sea, pero que la deje. ¡Sácala! No, no lo vayan a aventar. Andalí, sácala. Sácala. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, déjalo. Impresionante Se nota que es de acero Impresionante No, lo que pasa es que está preparada Está preparada aquí para no hacer daño aquí a los compañeros Solo puede ser utilizada por los heredales más allá ¡Bravo! Si no la vio Cero puro Solo puede ser utilizado para todos los superhéroes como yo No temas, niños Por cierto, en la red o te gastan en un dólar ¡Ah, no! A él no le gusta ir a la red o si el chabonado ¡No! Espérense, no lo muevan, no lo muevan, no lo muevan Yo sé lo que les digo, espérense No lo muevan, permíteme que aquí ¡Santa, please! Te dije que no hicieras eso No le va a pasar nada, no le va a pasar nada ¡Qué agresivo! ¡Santa, close! ¡Picto, ya la meneas, no la meneas! Está robando la cartera ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¡Vamos! ¡Eso, brujo! Oye, y alarma más que el mago Yandri Vamos comparen con magos Porque lo mío es natural Es totalmente natural Este... Yo que por cierto Que por cierto Por favor ¡Ay! Ya empezó otra vez Por eso No, si está bien loco No, no, espérate No, ya está tocado Ya lo perdimos ¿Qué no le digo? En la casa agarra la almosca y se pone a hablar con ella Son amigos Tú no te nopes conmigo Venlos a todos Mira, venlos Bebé, ¿con quién hablas? ¡Buenos! 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 ¿Con quién hablas? ¡Ya! Salúdalos, salúdalos ¿Cómo está? ¿Quieres saludar? ¿Sí lo siento? ¿Estás súper delirando? Sí, sí lo siento ¿Lo quieres sentir? Está mal Ay, es verdad ¿Qué? ¿Cómo está? 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 ¿Ya? No, no, no No, es que... ¿Ya lo aplastaste? ¿Ya lo aplastaste y estaba? ¡Ey, tu amigo! Ah, está aquí atrás, está aquí atrás ¿Sí lo están viendo ustedes? ¿Sí? Sí Sí ¿Qué ha hecho? Mira Mira lo que hicieron Respiración de boca a boca Se siente mal Se está deshaciendo Es más guapo que tú No, eh, por eso No, 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 no No lo toques Es más guapo No, no lo toques ¡No! ¡Se la tragó! ¡Se tragó la espada! ¡Se tragó la espada! ¡Quítasela! ¡El hígado! ¡Se la tragó! ¿Se la comió? Oye, Conan Está bien chido tu cotón Trae buen cotorreo No, no, no Vamos cargando ¡Tres, dos, tres! Primera chupo cayó ¿Qué va? ¡Se la tragó todo! Ya se enojó Ya se enojó ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Órale! 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 ¡Ándale, órale! ¡Ya se enojó! ¡Ándale, órale! ¡Ya se enojó! ¡Élalo, élalo, élalo! ¡Ya se enojó, ya, eh! ¡Ya, ya, eh! ¡Hermano, hermano! ¡Ya, tranquilo! ¡Tranquilo, ya! ¡Ya no te van a molestar ya! ¡Se vaya de aquí! Ya no te van a molestar ¡No, no que se vaya! ¡El hombre invisible! ¡Épale! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No lo alcanzan a ver! ¡Es invisible! ¡No lo alcanzan! ¡No lo alcanzan a ver, señor chaval! ¡Me está agarrando! ¡Ay, abrazo! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Eh, por eso, eh! ¡Por eso! ¡El idioso! ¡El idioso! ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡Es lo que pedí! ¡Esta mano! ¡Esta mano! ¡Ya lo tengo! ¡No, no le hago nada! ¡Es capaz de... ¡Dale un beso! 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 ¡Ya lo desmayó, de no lo tí! ¡Ya lo desmayó, de no lo tí! ¡Te hizo un mañazo! ¡Es bonito! Así que ya saben, si se meten, es más fuerte que yo, ¿eh? Sí, ya nos dimos cuenta. Es más fuerte, es más fuerte. Ahorita voy con el hombre invisible, pero antes para esa fiesta despedida cumpliendo su reunión, programa tu pedido después de la pausa. Sigue con nosotros esta noche porque tenemos mucha diversión para ti. Yo estaba esperando a Sonia Laura para tocar un tema el día de hoy, pero me dicen que todavía no ha llegado Sonia Laura, pero me tengo que ir adelantando porque de lo contrario no vamos a tratar el tema que es muy importante que es sobre el noviazgo y los traumas que deja el rompimiento con su pareja. ¿Ya despediste al hombre invisible? Bueno, incluso aquí él está con nosotros, dice que por qué no lo despidas. ¿Qué opinas de noviazgo? Pásale, pásale. ¿Cómo se llama qué? Mi hijo. Se llama Wiriti. 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 Wiriti, despídete de todos. Pues no lo veo, no sé dónde es. No, no, no. Espérame, ahí tú, Wiriti, ahorita. Usted hace ejercicio. ¿Volabundo? 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 ¿Se metió? ¿Ya agarró color? ¿Ya agarró color? No, ven, chacón. Wiriti, no. ¿Ya agarró color? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué grande de mí! Mucho dinero, ¿eh? ¡Anda! ¡Dineros! ¿Qué? 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 ¿Qué anda muy contento? Porque es el nuevo programador de la arena coliseo de los domingos. ¡Anda va con el pendiente, hijo! ¿Y qué? ¿Ya se ha que aventar billetes o qué? Sí, para hacer... Sí. ¿A ver qué dijo? ¿Qué qué? ¿Qué anda contento? Que sí, que anda muy contento porque va a hacer ahora lucha los domingos. ¿Y ya? Ya. ¿Ya se va a venir a recubilar? ¡Ya se pintó el pelo! ¡Ya se pintó el pelo! Se quitó 15 años de encima. ¡No, es cierto! ¡Se pintó el pelo, chachito! ¡Se pintó el cabello! ¿A dónde? ¿A dónde sale? ¡Así no sale! ¡Y trae vivo el pillo y todo! ¿Quién le hizo ese reglo? Este... Basurto. ¡Emeralda! Esmeralda, ¿vo? Esmeralda, ¿vo? A ver, ¿cómo fue que se lo pidió a Ángel Basurto? ¿En capas? Dijo que metiera la cabeza a la... A la... A la cabina. ¿Quién le metiera a la cabina? Sí. ¡Al voto! Dice que le dijo Basurto que metiera la cabeza en la cabina. ¿Y luego? ¿Cuánto duró o qué? ¡Moré! ¿Media hora? Acérquese el micrófono. ¿Media hora? ¿Qué dijo? ¿Qué media hora? Media hora. ¿Y acá qué le están haciendo aquí atrás? Una trencita. Una trenza. Una colita. Por favor, ya no se la van a estirar, ¿sí? ¡Ay! ¡No, no! Oiga, no. ¿Qué es lo que hace un representante de luchadores? Representante de luchadores como yo. ¡Ay, ay! ¡Presumido! Lo representa para que, lo representa para que los vende, los vende. ¿Qué es el que los representa, que es el que los vende a otros promotores? Ah, ¿y qué más? Pues, se moche. Que se moche. Les quita la mitad. Ah, ¿les quita el 50%? 50%. ¿Qué nos quita? Eso es bien cierto, nos quita hasta más. A ver, dígame los luchadores que usted representa. El símbolo. Bueno, ya es otro nivel. A ver. ¡Ay, ay! Que el símbolo es el más cuerda de Aider Howard. Golden Boy. ¿Perdón? Golden Boy. Los exóticos. Todos los lindos. Golden Boy, los exóticos. Las mujeres luchadoras. Las mujeres luchadoras. Y todos. Oiga, pero todos son súper famosos. Representanos, tío. ¿Y al silencio no lo representa? También. ¿Y al silencio también? También, también. También lo representa. Oiga, ¿y qué tan cierto es que el silencio se pasa de buena gente? Sí, se pasa de buena gente. ¡Sí! ¿Por qué es Valdez? ¿Por qué es Valdez? ¡Ay, qué sangro! Porque se llama como yo, David Valdez. ¡Ah! Se pide Valdez, se pide Valdez. Se pide Valdez. Oiga, pues bienvenido a este programa. Espero que, este... Vienes a ser muy planchado el día de hoy, ¿eh? ¡Ay, cosita! Hasta parecía que te sacaron corriendo del Jaguar. ¡Así no, así no mandan nada! Así es el vestuario, chavana. Es para... Bien elegante. El de ahí siempre está tranquilo. Trae el cinto. Trae el cinto porque se le cae el pan. Se le cae el elástico el pan. Es que ya no trae el elástico. Pero se ve que usted... Se ve que viene de una boda. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Chavano, chavano! ¡No me acargo! ¡No me acargo! ¡Qué chavana! ¡Qué cugrero! ¡Ya lo defendí ayer! ¡No, esto es mío, ma! ¡Qué bajaron con presión! No batalla, pero tiene muchos hijos. ¡No te dejes a pasar! Ya va a ser Halloween ya. Un poco castigado el cinto. ¡Botellas que ven! Oiga, pero se ve que usted ha bajado de peso, ¿eh? Sí. ¿Tiene? Tiene estrías, el cinto, chavano. ¿Es el crossfit que está haciendo? Sí. El cinto tiene estrías. Por eso va a ser una lucha de beneficio el domingo. A ver, ¿qué dijo? Que va a ser una lucha de beneficio el domingo. Para comprarse ropa. No, no, no. Para nueva ropa, mi hija. No te lo quita Yesenia. ¿Quién es Yesenia? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eres la peinbaña! ¡Ah, no! ¡Perdón, me equivoqué! ¡Es Maricruz! ¡Ah! ¿Quién es Yesenia? ¿Dónde está Maricruz? ¿Dónde está? Ahora no te invito a usted. ¿Dónde está Maricruz? ¿Qué estás? ¿No iba a venir Maricruz el día de hoy? ¡Ya! ¡Ves! 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 ¡Sáquela! ¡Ya! ¡Ventártelo! Bueno. ¿Por qué te quedas callado, David? David, ¿por qué te quedas callado? No, Yesenia es mi mujer. ¿Traes varias o qué, tío? ¿También? ¿Con Maricruz? ¿Su amante? ¡Ah, andaban ayer con Maricruz! Sí. ¿Le invitó a la colisea el martes pasado? ¡Ah! Va a ser la reina de la colisea ahora. Va a ser la reina de la colisea. Maricruz, la ganadora de famosienta. ¡Ah! ¿Y dónde está Maricruz? ¿Dónde está? ¿Estás coqueto, papá? Mi papá le andaba dando clases en la moto, no sé qué onda. Bueno, bienvenido, este, promotor de luchadores. Gracias. Está con nosotros el licenciado Iván Bermúdez, de terapias con hipnosis, que nos viene a ofrecer...